con respeto tomen asiento la clase va a empezar disfruten yo tengo que comenzar con nuestros invitados con urba y con rome que son productores y una de las razones por la cual decidimos que uro y rome tenía que ser los productores porque evidente son de los productores que siguen produciendo reggaetón rome ok mira mi opinión personal es que la esencia del reggaetón de lo que yo puse cuando yo que decía ya no se está haciendo el reggaetón se ha convertido un poco más melódico yo me acuerdo para el año 2005 2003 que reggaetón tenía como que más fuerza era más más perreo y ahora mismo lo que se está haciendo es un reggaetón no es un reggaetón puro de la mata mi opinión no es que reggaetón murió de por así full pero sí sí estoy con chombo de que lo que es la esencia del reggaetón ya no se está haciendo es por eso que cuando se hizo un shakey shakey o algo así eso despertó como que esa otra vez esa esencia de reggaetón porque shakey shakey es reggaetón pero hay otros temas que la verdad es un reggaetón no es reggaetón de la mata y en ese caso pues yo estoy con chombo en eso no es que se murió pero no se está haciendo reggaetón de la mata como ando pero si si notamos en el en el vídeo que acabo ponerle el chombo él no dice que murió del todo o sea él dice que sí o sea dice si murió pero cuando empieza a hablar y a contarle porque él dice que hay gente que todavía está haciendo reggaetón del puro pero que es muy poco sí porque lo que pasa es que los artistas se enfocaron más en comercializar su su música en que vendiera más como que se le olvidó un poquitito lo que lo que es la esencia del reggaetón como que se enfocaron más en hacerle streaming hacer números y hacer dinero y entonces si te das cuenta son poco los artistas que se atreven a hacer un reggaetón de la mata es más vamos a ponerlo más así poco a poco el dombo dominicano se está metiendo mucho más escucha urba bueno yo básicamente pienso igual que el chombo la real es que tenemos una escasez de artistas que reggaeton en este género ahora mismo eso está bien escaso todo el mundo quiere todo el mundo quiere estar en streaming en lo popular en los views en toda la vuelta y el negocio ha llevado todo esto hacia allá pero la realidad es que hace falta esa música bailable esa música que te hace sentir alegre pero si estamos escasos de reggaetonero y estamos escasos de estamos perdón que te interrumpa estamos escasos de reggaetonero sí de reggaetonero pero de la mata no por pero estamos escasos cuando aquí viene un artista a buscar ritmo donde ulvi rome nosotros ya sabemos a dónde vamos a ir a unas buenos tonos a unas buenas melodías donde el artista se sienta cómodo esa es la que hay no hay de otra pero yo le pongo un shakey shakey yo le pongo una vuelta sandunguera esa y no todo el mundo se sabe montar ahí porque todo el mundo lo que piensa rápido es entonar todo el mundo anda pensando en eso y han dejado un vacío grande en las discotecas en las discotecas de tocan las canciones viejas de reggaeton para que se pueda bailar cierto o falso estos dos muñecos que acaban de hablar tienen mi total y entero respeto o sea esos dos no trabajan despachando gasolina lavando autos en un car wash no aquí estamos hablando con dos productores que saben lo que están hablando entonces mi respeto es para ellos primero por eso y segundo porque están hablando como dos profesionales que no se están vendando los ojos con el orgullo ellos dos están hablando claro sé que lo que pasa el problema que tenemos aquí es que alguna gente de puerto rico jamás se dio cuenta que el resto del mundo cuando les compró la palabra reggaeton como un género se las compró con un sonido el de la mata como dice rome y les voy a decir otra cosa lo mismo que les está pasando en este momento con la escasez de talento que quieren cantar en esa modalidad cruda de la mata es exactamente lo que le pasó a panamá hace como 15 años no habían talento que quisieran seguir haciendo música de exportación sólo querían cantar para el barrio en ritmos para el barrio quizás por falta de visión o quizás por no ser capaces no se quedaron cantando uno que dos y créanme que dos gaviotas no hacen verano entonces vamos a escuchar ahora la segunda reacción a mi comentario les voy a explicar lo que pasa es que la pregunta que está haciendo molucos ustedes la están contestando muy bien pero yo quiero ir al podcast del chombo que hizo con molucos primero que nada es uno de los mejores pocas que yo he visto sabes que esto es real esto yo no estoy de lamboneo ni nada es uno de los mejores pocas que he visto para gente que no tiene el conocimiento de los orígenes de nuestro ritmo y digo nuestro ritmo porque es el que yo he vivido toda mi vida yo no he hecho nada más y gracias a dios la música que me ha dado hasta el sol de hoy lo que trabajo es el reggaeton pueden decirle música urbana pueden decirle lo que tú quieras llamarle el reggaeton es el ritmo no es el delivery con que tú digas y si alguien me y si estoy mal que me conteste urb y rome que son de los productores de reggaeton más conocidos en el mundo ahora mismo bueno se hizo de noche pero saquen la libreta de apuntes ok mario v antes que cualquier cosa mucho respeto para ti hermanito porque tú lo has tenido conmigo y eso dice mucho de ti y respetamos mucho tu opinión pero una opinión no necesariamente es la realidad del caso primero el reggaeton es una palabra que inventaron ustedes que fue el nombre que finalmente la industria terminó adoptando para referirse a un género dos los géneros tienen características en donde una de las características sí es el delivery con que tú tiras para no entrar en el reggaeton de una vez te voy a poner el ejemplo del rock el delivery de ninguno de ellos es susurrado ni suavecito he gritado porque donde lo hagan distinto o suena ridículo con el resto de las características o adaptan el resto de las características al del 7.7 million people signing up to use this but the latest thing that you're introducing y lo convierten en pop te sigo escuchando muñeco miren el chumbo dijo algo bien correcto esto empezó con influencias de otros países de otros ritmos y nosotros en puerto rico lo adaptamos y le pusimos el nombre reggaeton no sé si fue nelson no sé si fue yankee el dembow como se le conoce a algo que nosotros ponemos en el ritmo antes cuando tú como cantante pedía un ritmo decía ponme qué señor y que ponme un dembow nosotros no le llamamos dembow por desconocimiento a que la canción se llamaba dembow de chabarrán y después este de nando un perdón de nando un y de chabarrán primero y después dando un nosotros no desconocíamos que era un término de ellos se agachan y ellos y ellos se agachan para mamar porque el chumbo no lo dice así porque él no habla de esa manera él habla un poco más calmado y es lo que te estaba tratando de explicar toda la historia que hizo el chumbo está totalmente correcta donde a donde yo me a donde yo me quiero dirigir es que el maestro chumbo porque es un maestro de los intelectuales musicalmente hablando por la experiencia él también tiene datos que es eso que acaba de decir y tiene sus opiniones cuando él se refiere al reggaetón en el podcast que hizo contigo molusco él se refiere con un ejemplo de éctor el father y se refiere a un ejemplo de de teo calderón de cómo ellos rapeaban ese es el delivery el flow del artista ese no es el reggaetón ok te voy a dar dos ejemplos más ese es otro ejemplo pero ahora es melódico sigue siendo reggaetón pero sabes por qué sigue siendo reggaetón porque aparte de eso tiene dos cosas más que están abajo de ese canto melódico o delivery el primero es el piano y el otro es el clásico pounder el que mencionaste de nando boom si quieres otro ejemplo te lo doy delivery melódico y delivery rapeado seguimos el dice chumbo dice el reggaetón es este el que cantaba esto era el father y tengo tata 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 no ese es el delivery de hector es el delivery de de teo que chumbo se equivocó escúchame escúchame el chumbo te está dando su opinión en eso como él lo conoce no muñeco esa no es dique mi opinión eso es un hecho te acabo de dar dos ejemplos más que no se parecen en nada a héctor el father ni a tego ni añejo ahora tú le haces la pregunta al vi rom y rompe te están dando su opinión real y correcta de que lo que ellos llaman reggaetón de la mata pero ellos no han dicho que lo que se está haciendo no es reggaetón me estás entendiendo lo que te estoy diciendo no quiero que se confunda esto aquí no te estoy entendiendo que están diciendo que ya no hay mucho reggaetón de la mata ellos te lo acaban de decir te lo repito estamos escasos estamos perdón que te interrumpa estamos escasos de reggaetonero si de reggaetonero pero de la mata con lo cual se refieren al reggaetón crudo pero es evidente que también hay otro tipo de reggaetones melódicos pero siguen siendo reggaetón el problema es cuando empiezas a jugar y a cambiar las características de esa fórmula mire gente antes de yo hablar aquí hoy para tú hablar contra el chombo y no es contra es compartir ideas por lo que digo el chombo tú tienes que instruirte y puedo también decir mis datos y mi opinión la opinión del chombo es que el reggaetón como él lo explicó en tu podcast yo no estoy repitiendo algo que yo estoy repitiendo lo que él dijo él él identificó el reggaetón como rapear encima del tumba 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 tú el reggaetón es el ritmo nosotros no le llamamos reggaetón a la forma de cantarlo el reggaetón se es el ritmo ok para lo que sigue me tuve que cambiar guarden las libretas y presten atención el danza al de jamaica hizo como siete mil instrumentales pero aquí vamos a hablar de cinco ajuste me don hot desire o como le llaman ustedes pito panamá rich girl bamba en vía dinero a los tuyos desde nuestra app para cobrar rap y pounder el adn el clásico de nando boom ustedes puerto rico tomaron esos cinco ritmos e hicieron siete mil quinientas combinaciones con los sonidos de esos cinco inicialmente empezaron con rapeo melódico y rapeo no melódico pero siempre encima de esas cinco combinaciones de sonido ahí va la segunda característica de lo que ustedes le vendieron al mundo utilizando la palabra reggaetón otra característica afuera de los arreglos básicos el piano pero si el piano aburre puedes utilizar el bambam alterado las bases o sea el beat aparte de ser tumpa tumpa tenía sonidos específicos y lo que está arriba lo que tú le llamas delivery es una combinación de canto melódico rapeo melódico y rapeo cerrado esa es una fórmula ya saliéndose de esos cinco ritmos principales que mencioné pero está bien sigue siendo reggaeton porque tiene las otras características el mejor ejemplo que les puedo dar de eso siguen siendo zion y lennox zion es tan melódico que fácil podría rayarse en pop pero no lo es por dos razones porque tiene a lennox que lo devuelve a la fórmula y porque zion y lennox tienen un sonido juntos que forman parte de la historia del reggaeton de ustedes por ende jamás podremos decir que son poperos como dicen ustedes pero jamás me podrás decir que aunque te salgas de toda la fórmula entera lo único que queda de reggaeton ahí en esa pizza es la masa pero arriba de eso le echaron arroz, fideos, un par de cubos de hielo pero le quieren seguir llamando pizza de pepperoni o creen que solamente porque siguen usando un tumpa tumpa automáticamente le pueden llamar reggaeton porque lo dicen ustedes pues te voy a poner ejemplos de tumpa tumpa que no son reggaeton ni nada similar entonces Mario, con todo el respeto que tú te mereces no, es más, con el respeto que se merecen los cinco colegas que están ahí no, 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 espérate con el respeto que se merecen los cinco colegas que están ahí más molusco escuchen lo que va a salir de mi boca lo que les voy a decir no viene con odio ni con menosprecio sino con honestidad y amor de familia el problema que ustedes tienen, porque tienen varios yo soy panameño y te puedo enumerar 23 problemas que tienen los panameños todos los argumentos que he escuchado vienen de una perspectiva de que como ustedes inventaron la palabra que se usó para llamarle a un género mejor dicho, a una fórmula dentro de un género ustedes también la pueden romper cuando ustedes quieran porque la palabra es de ustedes, pues entonces, cuando yo digo que el reggaeton ha muerto hablo de la fórmula que hacían que dejaron de hacer pero quieren que todo el resto del mundo le siga llamando reggaeton porque inventaron la palabra, pues con mucho respeto no, muñeco la música tiene reglas ¿y por qué hemos llegado a este punto? por lo siguiente porque ustedes le entregaron su esencia y el patrón rítmico con nombre y todo a una industria lo cual sí tenía que suceder porque estamos hablando de la industria de la música pero no así porque esa misma industria después de mirarnos mal a todos los que hacíamos esa fórmula cruda de la mata como dicen cuando se les acabó el combustible de su lado les compró el auto a ustedes y se pasaron para acá pero no solo ni obligado con el consentimiento y la ayuda de ustedes y cuando los poperos dijeron hey, pero honestamente ahora que estamos sentados acá en este auto no nos podemos llamar reggaetoneros y la industria dijo tranquilo Bobby, tranquilo ahora nos vamos a llamar pop urbano y ustedes todos son artistas urbanos el reggaeton va sentado ahí atrás es más ya nos cuesta decirle música latina cuando tengo a Drake Tyga Justin Bieber Katy Perry y Nicki Minaj y se acaba de bajar del auto allá atrás Cardi B o sea, música anglo por todas partes pero tú quieres que le sigan diciendo reggaeton entonces, con esto yo no estoy ni desprestigiando ni desmeritando ni menospreciando a ningún artista pop ellos son artistas en todo el sentido de la palabra pero ahora te voy a definir con la siguiente analogía cómo opera el pop y la razón por la cual yo digo que no es un género y les voy a pedir que tomen esta analogía no desde el punto de vista despectivo sino desde el punto de vista operativo o sea, cómo funciona el pop es como si fuera un parásito de todos los géneros que se le pega se alimenta de lo que necesita de otro género bien establecido y lo convierte en otra cosa y sigue su camino como pop el pop dentro del universo de la música es un agujero negro que absorbe todo lo que está alrededor y no me usen más la historia de la evolución que yo sé de eso y también sé de dinero yo en materia de música admiro y respeto mucho a Puerto Rico yo no juego al dolor ni me hago la víctima lo que hago es decir la verdad no mi opinión las cosas como son toda la gente que me sigue en esta plataforma y ha visto mis videos sabe que yo no tengo ningún tipo de desprecio por ningún género lo explico y les entrego la información como es a tal punto de joderme yo y no monetizar con tal de presentarle la música a ustedes y sacarlos de la ignorancia dentro de mi capacidad así que un respeto muy grande para todos los muñequitos boricuas y vamos a poner las cosas en su lugar y seamos adultos y honestos una última cosa yo espero que ustedes sepan quien se está beneficiando musicalmente del abandono del reggaetón de la mata te lo dijo el chombo